La inclemencia del clima en esta temporada de lluvias que ha azotado a la provincia de Guanetá, especialmente al municipio de San Gil, ha dejado varias afectaciones, una de ellas en el kilómetro 2 de la vía San Gil-Bucaramanga, sector de Monte Carlo. Allí un deslizamiento hizo colapsar un muro, por consiguiente, la tierra, rocas y demás elementos día a día han venido obstaculizando la carretera sin que hasta el momento se realice alguna intervención. Ante esto, el mandatario de los angileños gestionó Antin Vías, instituto responsable de velar por el mantenimiento de las vías. Es así que este 1 de agosto salió a licitación pública el contrato para la construcción de una estructura de contención que mitigue esta problemática. Una muy buena noticia para San Gil y por supuesto para la capital turística y la región es la licitación que hoy publica el Instituto Nacional de Vías para atender obras de emergencia en la construcción de estructuras de contención en el tramo que hoy se encuentra prácticamente cerrando la vía San Gil-Bucaramanga en el sitio denominado El Huasca. Este sitio, conocido por todos, es un derrumbe que se ha venido dando con mayores proporciones y más por las fuertes precipitaciones que se presentan en esta ola invernal fuerte para el municipio. En total son 5.600 millones de pesos para mitigar este riesgo y se logró, gracias a la gestión realizada ante diferentes autoridades del departamento y la nación. Pero hoy quiero agradecer al señor gobernador de Santander, al doctor Didier Tavera, igualmente al señor secretario de infraestructura del departamento, doctor Mauricio Mejía y a alguien que se ha convertido, digo yo, con mucho respeto en un ángel para San Gil como es el señor viceministro de transporte, doctor Alejandro Maya, que ha estado muy pendiente de todas las afectaciones que la ola invernal le ha hecho al municipio de San Gil y él a través de Invías, con el señor director de Invías, tanto nacional como el señor director de Invías del departamento, pues agilizaron el proceso para que esta licitación se diera, se dieran los estudios, el proyecto y qué bueno que esta emergencia hoy cuente con estos recursos, 5.600 millones de pesos donde incluyen la interventoría. Este derrumbe fue catalogado como de gran riesgo, por lo cual era urgente la intervención debido a la afectación que estaba generando para las familias que allí residen, como para la movilidad sobre esta vía nacional. Se espera que en próximos días se den inicio con las obras de mitigación, dentro de ellas la construcción de un muro de contención.